Atención Colombia, el abogado Miguel Ángel del Río denunció un plan sicarial para quitarle la vida. Habría una alianza con el Clan del Golfo para matarlo. Y es que un integrante de este clan confesó que existe un plan para atentar contra el abogado Miguel Ángel del Río y su investigador, Wadid Velázquez, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. El abogado Miguel Ángel del Río denunció esto a través de su cuenta de X. De acuerdo con la denuncia, el plan proviene de una colaboración entre el Clan del Golfo y Marquitos Figueroa y el atentado sería ejecutado en esta ciudad. La información proporcionada por un integrante del Clan del Golfo, quien actualmente reside en el municipio de Montería y que mantuvo su anonimato por miedo a las represalias, detalla lo siguiente. Informo a ustedes que no me identifico por temor a las retaliaciones que puedan llegar a haber en mi contra o las de mis familiares. Actualmente me encuentro en un municipio de Montería. Soy integrante de la estructura criminal Clan del Golfo que opera en Córdoba, el Bagre Terazá de Caucasia. El denunciante también menciona que ya se han desplazado miembros de esta organización a Bogotá para llevar a cabo los atentados. Recuerden, las amenazas toca tenerlas con mucho cuidado porque miren lo que le pasó al director de la cárcel La Modelo. Recibió amenazas por parte de un presunto recluso y pues fue dado de baja en la ciudad de Bogotá. El abogado Miguel Ángel de Río difundió el comunicado en el que se menciona que las víctimas potenciales cuentan con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, es decir, ya han hecho inteligencia, el cual incluye dos camionetas blindadas y cuatro escoltas. Según dice la carta de este señor de Clan del Golfo, tengo conocimiento que pretenden atentar contra la vida de un abogado en la ciudad de Bogotá y matar a una persona al norte de Bogotá que cuenta con un esquema de seguridad. Increíble, señores. El mensaje presuntamente de un sicario que debía ejecutar estos ataques también menciona a un aliado específico de Marquitos Figueroa. El otro, Amaya Brito, es uno de los sicarios de Marquitos. Este sicario, identificado como Johan Amaya Brito, sería originario de Valledupar y habría sido instruido para viajar a Bogotá en la próxima semana. Según el denunciante, ¿no? Amaya Brito estaría a la espera de instrucciones junto con otros vehículos de servicio público destinados a llevar a cabo los asesinatos. El contenido de la anuncia también incluye detalles sobre el sicario anónimo, quien expresa su disconformidad con la misión a la que fue asignado y el riesgo que ello pues lleva para su vida. Dice él, no matar estas personas pues ya implica un riesgo enorme para mi vida, pero como lo manifesté anteriormente, me encuentro obligado a hacerlo. El individuo asegura que los pagos para estas acciones provienen de Santa Marta y Barranquilla y contaría con el apoyo de un funcionario público en Bogotá. Delicado esto, colombianos, delicado. Y recuerden que el abogado Miguel Ángel del Río lleva los casos más sonados. Está con el juicio de Álvaro Uribe Vélez al ser abogado de Yanira Gómez y de este señor Monsalve. Está con los casos del señor Arturo Char y Aida Merlano, ¿no? No, recuérdenlo. El denunciante continúa afirmando que proporcionará más información detallada sobre las identidades de las posibles víctimas tan pronto como sean conocidas. Dice él, voy a informar el nombre de estas personas una vez tenga información. Además, detalla el modus operandi planificado. Viajando a Bogotá, sería recibido por una motocicleta encargado de conducir la moto que se utilizará para el atentado. La declaración finaliza pidiendo la intervención de las autoridades para evitar que estos crímenes se lleven a cabo. Dice él, solicito que se hagan todas las investigaciones correspondientes para prevenir que se maten a estas personas y así no me pongan en riesgo. Miguel Ángel del Río hizo pública esta denuncia con la esperanza de que se tomen las medidas preventivas para salvaguardar su vida y la de su investigador, además de alertar a las autoridades correspondientes sobre la gravedad y urgencia de atención. Pues esto es sumamente delicado, señores. Vamos a ver qué hacen las autoridades para proteger uno de los mejores abogados de Colombia, ¿no? Y es que están en el ojo del huracán varios delincuentes. Pues frente a esto, varias personas expresaron su apoyo y solidaridad frente a esta noticia que se conoce y que alarma a Colombia, ¿no? Dice acá Luis Guillermo Pérez, nuestra solidaridad con Miguel Ángel del Río que la fiscalía investigue con la debida diligencia para procesar y capturar a los responsables más que amenaza, más que advertencia, es un hecho gravísimo que se contextualiza en las denuncias de Miguel Ángel del Río que ha realizado y las causas que ha representado contra Álvaro Uribe Vélez y Lochar, ¿no? Y es que, como lo mencionábamos, este señor tiene unos casos realmente, pues, graves. Reinaldo Villalba, el abogado de Iván Cepeda, dice Absoluto rechazo a planes criminales contra el abogado Miguel Ángel del Río Responsables deben ser puestos en mano de la justicia Y etiqueta la fiscalía La W también dice El abogado Miguel Ángel del Río denunció que el Clan del Golfo y el narcotraficante Marquitos Figueroa diseñaron un plan para asesinarlo a él y a su investigador Guadid Velázquez Wilson Arias, el senador Quieren quitarle la vida a Miguel Ángel del Río El Clan del Golfo le montó una operación de sicariato Mi abrazo de fuerza a Miguel Pocos tienen su rigoresidad y valentía Hay que hacer lo necesario y más para proteger su vida Pues esperemos que se den todas las garantías de seguridad para el abogado Por otro lado, Vicky Dávila anda súper escandalizada con Camila Zuluaga porque esta señora Camila en Blue Radio, en las mañanas de Blue Radio pues dio un debate sobre la periodista Vicky Dávila y dijo que, pues, que ella diga si va a ser candidata o no porque su aparición es nazo bancaria echando vainas, participando en política y diciendo que no, que ella es libre de opinar y que se escuda en la libertad de prensa Pues esto generó una molestia tremenda en la señora Vicky Dávila tanto así que, pues, insultó a Camila Zuluaga y le dijo de todo, ¿no? El titular que, pues, daba en el video esta periodista era que la periodista Vicky Dávila diga si va a ser candidata debate en Blue Radio a lo que Vicky Dávila contestó La envidia es admiración oculta ¿Será que le tienen envidia? Por Dios Siente que no puede ser feliz Elige sentir envidia de aquello que admira A diferencia de otros periodistas no acepté recibir un solo peso por mi intervención en azobancaria Esto me deja ser libre y decir lo que siento y pienso Camila, ¿a usted cuánto le pagaron por su libro en azobancaria? ¿Eso la deja ser una periodista libre? le pregunta ¿Y a qué se referirá con un pago? Pues la señora Vicky Dávila dijo Camila Zuluaga, cuéntele a su audiencia cuánto le pagó a azobancaria por moderar este conservatorio Y pues acá etiqueta y que fue la periodista que moderó este debate de azobancaria, ¿no? Después Vicky vuelve y le escribe En semana trabajamos por la verdad y nuestras audiencias y lectores Hacemos la labor de contrastar y validar con los involucrados No más periodismo pago disfrazado de Adalid de la moral Como pueden ver y para que no tergiversen se le está consultando a Camila Zuluaga antes de publicar la verdad sobre los pagos que recibe Díazobancaria Si yo fuera ella le diría la verdad a mi audiencia Así los oyentes entenderían por qué defiende lo que defiende o ataca a quienes ataca Quedó atento a la respuesta Pues si resulta que si Camila Zuluaga recibe un pago por moderar este debate en azobancaria Pues no hay nada de qué preocuparse porque es su oficio porque recibe un dinero por hacer una moderación de un debate Pero Vicky Ávila fue invitada para rajar y de forma mediática pues atacar a Gustavo Petro Eso se tiene que tener en cuenta Y pues qué fue lo que le escribió esta señora Vicky Ávila a Camila Zuluaga en WhatsApp Esto Hola Camila, buenas noches Nuestra directora nos ha pedido trabajar una historia sobre los pagos que tú recibes Díazobancaria y cómo eso podría afectar tu independencia periodística Por supuesto que si uno recibe plata de un gremio se genera un conflicto de intereses con él mismo En nuestro ejercicio de corroborar la información queremos confirmar contigo a cuánto ascendió el pago Díazobancaria por el podcast El libro y el conservatorio La cifra que tenemos es escandalosa Quedó pendiente Un abrazo Ya parece como que le llegó el mensaje pero no lo ha leído Después dice Vicky atacándola No le dolió que le dijeran Bueno, usted va a ser candidato o no Camila Zuluaga es la típica Dalit de la moral en el periodismo Le encanta criticar pero es cobarde para dar explicaciones Camila Cuéntele a su audiencia cuánto le pagó Díazobancaria por hacerle un libro que incluso se puede descargar en la página de Asobancaria También cuéntele a su audiencia si este pago millonario compromete su independencia editorial frente a los banqueros A mi juicio usted está impedida para hablar de los bancos porque está paga por Asobancaria Tremendo señores vamos a ver qué respuesta le da en las próximas obras pues Camila solo haga a Vicky Ávila pero ya hay un enfrentamiento señores Por otro lado la reforma pensional de Gustavo Petro está a punto de hundirse en la Cámara de Representantes le surgió un nuevo problema los famosos congresistas de la oposición definitivamente estas personas cada vez son lo peor para aprobar reformas no se salen hacen pues desbaratan el quórum no debaten y pues lastimosamente estamos frente a un congreso mediocre en el cual se les paga 48 millones de pesos de sueldo y no hacen nada no dan los debates no quieren aprobar las reformas y ya le quedan muy pocos días para ser aprobada pues este proyecto de ley debe ser aprobado antes del 20 de junio fecha en la que se acaba el periodo legislativo en el congreso y es que el proyecto de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro que se basa en un sistema de pilares semicontributivo contributivo solidario y de ahorro voluntario como lo recomendó el Banco Mundial tambalea y es que tras el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el último debate se tiene que dar previsto para las 11 am del 11 de junio del 2024 empezó con más de dos horas de retraso la oposición se salió con la suya y este no se dio debido a la falta de quórum increíble pues la sesión se levantó sobre las 5 y 43 de la tarde y el debate fue reprogramado para el 12 de junio a las 10 de la mañana hecho que celebró el representante de la Cámara Miguel Polopolo con esto debe ser debatida contra reloj ya que el 20 de junio pues termina el periodo legislativo y de no aprobarse se hundirá pero des en cuenta como el señor Polopolo atacó de forma pues cínica la reforma a la pensional señores él escribía aberrante lo que pasa en la Cámara íbamos ganando en votación para aplazar el debate de la reforma pensional por amplia mayoría y la llegada del ministro Velasco al recinto pues se suspende la votación y de un momento a otro cuando se vuelve a abrir la votación todo cambia ¿qué es lo que está ofreciéndole a los congresistas para cambiar tu opinión? este señor sembrando cizaña sin ninguna prueba sin embargo se encargó de supuestamente aplazar el debate de la reforma pensional pero lo que quieren en el fondo es hundirla ¿no? después este señor salió con una foto del ministro y aquí la ministra de trabajo diciendo ¿qué hacen los ministros del interior y la del trabajo sentados en la mesa directiva del Congreso cual patrones? vienen y le dan órdenes al presidente de la Cámara levantan votaciones y hacen cambiar votos de congresistas para favorecer al gobierno ¿dónde está la independencia de poderes? están ofreciendo plata robada de la guajira para torcer la votación en favor de la reforma pensional sinvergüenzas aquí el señor está dando unas acusaciones realmente graves y lo que están haciendo es hablando con Alejandro Campo el otro representante sin embargo pues esta persona polo polo dice que está hablando o que está torciendo pues al presidente de la Cámara ¿no? increíble lo que se está viendo ¿no? y pues Elizabeth Ortiz dice inaceptable que representantes del conservador centro democrático y cambio radical pues hayan abandonado el recinto para no aprobar la reforma pensional exigimos responsabilidad ¿qué dijo polo polo en este proceso? estamos cerca de tumbar el quórum en Cámara si lo rompemos no se podrá discutir hoy la reforma pensional de Petro los liberales conservadores y centro democrático ya anunciaron que se retiran del recinto esperemos se logren los números y los ministros del interior y trabajo no tuerzan los botas estamos a solo dos semanas del receso legislativo si logramos dilatar de aquí hasta allá se cae la reforma este es el objetivo de Polo Polo este es el ejemplo de congresistas que tenemos que se ganan más de 1.400.000 por día señores para que hagan esta porquería de jugaditas ¿no? ¿ustedes qué piensan de estos representantes? ¿vale la pena votar otro periodo legislativo por este señor? no lo creo ¿no? y pues aquí dicen están podridas las instituciones en Colombia también dicen acá ahora entiendo por qué el Consejo de Estado con todas las pruebas que tienen no tumban la curul de este miserable nada que agregar ¿no? ¿por qué lo dice? porque sí finalmente lograron tumbar el cuórum y lo que salió diciendo Polo Polo fue lo siguiente lo logramos logramos tumbar el cuórum que la Cámara de Representantes tenía ¿no? no se discute hoy la perversa reforma pensional una pequeña victoria que nos motiva a seguir luchando por Colombia ¿qué lucha están dando señores? ¿qué debate están dando? ¿qué proposición están dando? están dando es la mediocridad de ser un congresista sin preparación un congresista que se va en contra de todas las personas que esperan una reforma pensional continúa diciendo si seguimos derrumbando los cuórum de aquí hasta la próxima semana la reforma se cae por tiempos en pie de lucha y pues aquí le dicen ¿qué se puede esperar? de una cucaracha salida ya saben de dónde ¿les pagamos 43 millones de pesos para que siga la gente sin pensión y no trabajen? de verdad que usted es un ser miserable Gabriel Escobar también le dice entonces te pagamos para que no trabajes te ganes 50 millones mensuales y andes por ahí presumiendo como mafioso en fiestas nada más definitivamente polo polo es una vergüenza ¿no? y pues acá las otras reacciones fueron las siguientes debería ser obligatorio que los congresistas que estén en el recinto debatan y voten como deseen los diferentes proyectos de ley romper el córum por falta de argumentos es literalmente un robo para el pueblo colombiano les pagamos 50 millones de pesos para que no cumplan su función legislativa lamentable esto y verdaderamente que sí David Rosso Don Izquierdo también dice deberíamos publicar los nombres de los congresistas que están torpedeando la reforma pensional en cámaras de representantes se retiran del recinto y no trabajan ganan 48 millones su UTL nos cuesta 50 millones y no van a sesionar que dicen los hacemos famosos yo sé que se van a hacer famosos porque pues es una vergüenza y aquí vamos a ver esto Alejo del Toro se pronunció también a esta hora vamos a iniciar el debate de la reforma pensional ya y como siempre la oposición se sale del recinto que tristeza que no trabajen pero más triste que ellos se pensionarán con más de 20 millones de pesos y le nieguen una presión digna a millones de colombianos increíble bueno mi gente de Colombia la gente tiene que enterarse estamos en verificación de coro porque vamos a iniciar la discusión de la reforma pensional y ellos se salen no discuten se inventan recusaciones se inventan cantidad de cosas para no dar la discusión pero ¿sabe qué es lo más triste? está mal está de un montón de congresistas que buscan pensionarse con 30 40 millones de pesos 20 25 millones de pesos no quieren darle una pensión digna a tres naciones de Colombia eso sí es terrible yo sé que muchos colombianos se darán cuenta en las próximas votaciones para no votar por estos nefastos Tavier Racero también dice yo les digo a los representantes de la cámara que no podemos asumir el costo político de esta reforma pensional la más consensuada de todas pues se hunda por no discutirla yo sí les quiero hacer una recomendación muy respetuosa al tono menor a todos los colegas amigos y compañeros de la cámara de representantes esta plenaria de la cámara no puede asumir el costo político de hundir una reforma como es la reforma pensional por hacer el juego conscientemente como algunos o de buena fe como otros porque cada quien tiene la libertad de la autonomía y no los irrespetos y entiende la preocupación pero tomando las decisiones de no continuar el debate por esas reacusaciones esta cámara de representantes asumiría el costo político hundir tal vez el proyecto de la reforma más consensual que se ha permitido hasta el momento donde ha tenido una discusión vasta amplia generosa y que tiene mayor concertación y tenemos que definir en los detalles por supuesto no hay ninguna modificaciones colegas a no caer en las trampas de aquellas que hacen mejor se la puse y se la puse y se la puse este proyecto lamentablemente esto que hacen y es que recusan y eso para seguir dilatando dilatando la cuestión unos de buena fe otros por hacerle el juego a los que sabotean esperan que sean resueltas las recusaciones en la comisión de ética recusaciones generales de los partidos que son infundadas porque los conflictos de interés sobre los que recaen las recusaciones son personales directos e inminentes le pedimos le pedimos a la comisión de ética no dilatar la discusión de estas recusaciones y a todos los representantes a no dejarse intimidar y pensar en nuestros adultos mayores dice aquí el señor pues David Rasero también acá el señor Alfredo Monragón hace un reclamo a esta gente que se gana toda esta plata y no pues debate esta reforma y les voy a enumerar cinco obstáculos que han querido imponerle a este congreso a la república los que se resisten a lograr una ley de la república que garantice derechos pensionales y derechos sociales al pueblo colombiano y particularmente a los adultos mayores que los tenemos por millones en la pobreza extrema primero se inventaron cambiar el orden del día permanentemente lo inventan logramos superar eso después se inventan pedir aplazamiento del proyecto logramos vencer esos obstáculos piden a un juez en la comisión séptima pidieron a un juez el derecho a la pereza legislativa porque le pidieron dice que más tiempo va a poder presentar una ponencia de archivo a pesar que los que estamos por avanzar en la ponencia sí pudimos transnuchar y hacer esas técnicas para presentar ponencia en el tiempo que no había indicado la presidenta de la comisión pero después también nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subretiva en una plenaria se termina aprobando en la plenaria supuestamente para que se hagan audiencia y participación ciudadana antes del debate y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron el esfuerzo para prepararla sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo cuando le anunciaron cuando debía ser y ahora entonces se inventan recusaciones tal vez con amigos de ellos para terminar intimidando a la cámara representante del congreso que se paralice no más fugadita yo invito a la cámara representantes que hagamos todas las disposiciones y si después de la comisión de ética avanza yo invitaría a la cámara que sesionemos incluso fin de semana si corresponde para garantizar que efectivamente se le responda a los colombianos bueno acá los colombianos serán testigos de cómo esta gente dilata las reformas cómo esta gente le niega la posibilidad de una pensión a muchos colombianos y desen cuenta que cuando ellos eran gobierno que cuando ellos necesitan aprobar sus reformas ahí si era otro cuento nomás acá lo dice un usuario las ratas de siempre saboteando pero es lógico sabotearon en el gobierno santos y se quejaban porque les pagaron con la misma moneda en el gobierno de Iván Mordisco Duque nuevamente lo hacen son los verdaderos palos en la rueda las verdaderas piedras en el zapato en el camino del país ¿quién? el uribismo por supuesto hoy estoy muy triste porque llevamos dos días sin poder lograr el quórum en la comisión tercera del senado para poder aprobar el plan nacional de desarrollo el plan nacional de desarrollo es la guía que le permite al gobierno cumplir con todo lo que prometió la campaña son todos los proyectos son todas las decisiones son todas las modificaciones de esa amplia autopista por la que pretende transitar por supuesto el gobierno no se va a quedar sin la autopista porque puede expedirlo por decreto pero yo me siento muy triste de que los otros partidos que no acompañaron al presidente Duque hoy no tengan la grandeza de permitir que el congreso de Colombia que los colombianos podamos recibir todas las proposiciones de todos los partidos políticos para enriquecer el proyecto político de nuestro presidente Iván Duque un plan de desarrollo discutido por todos con todo lo que le quieran agregar los demás sectores es un plan de desarrollo que le da más opciones a Colombia siento mucho que todos los otros sectores no quieran participar en esta gran apertura que ha tenido el presidente Duque de querer construir entre todos un gran acuerdo para que Colombia pueda salir adelante entonces se dan cuenta cuando ellas eran gobierno si intentaban apoyar y hacer todo lo posible para que hubiera quórum y se ponía triste pero cuando ya no son gobierno atacan rompen el quórum es decir esta señora tiene una doble moral y después dicen que porque Petro va a convocar presuntamente a una constituyente o a gobernar por decreto ella misma lo dijo acá si no hacen esto posible tarde o temprano el presidente tendrá que pues dar una solución a esto porque realmente el uribismo se convirtió un palo en la rueda y pues aquí Gustavo Petro lo dice en el discurso cuando un pueblo se coloca en el talante de decidir sobre el gobierno o sobre las instituciones del estado se coloca en algo que se llama poder constituyente ha comenzado el poder constituyente en Colombia escuchémoslo ustedes se reúnen toman el talante de decidir incluso de decidir sobre el gobierno cuando un pueblo se coloca en el talante de decidir sobre un gobierno o sobre las instituciones del estado se coloca en algo que se llama poder constituyente ha comenzado el poder constituyente en Colombia no es como dicen los periodistas la asamblea eso es otra cosa lo han confundido falta de lectura el poder constituyente es un talante de la población cuando un pueblo decide gobernar en Colombia alertas de esa constitución inconstituyente del pueblo y del poder constituyente ya se venían presentando desde hace tiempos pero fundamentalmente en el gran estallido social que mostró otro pueblo colombiano que desnudó en su capacidad sanguinaria a la oligarquía colombiana que no fue capaz de dialogar sino de matar y que continuó con el triunfo electoral por primera vez en la historia de Colombia de un gobierno no solo progresista sino perteneciente al pueblo de Colombia que lo hizo elegir porque nosotros no nos elegimos por arte de magia o del dinero como se eligen nosotros sino por decisión de ustedes por eso ustedes son poder constituyente esperemos a ver que se da con este poder constituyente porque congresistas de oposición no quieren aprobar estas reformas el pueblo tendrá que exigirlas colombianos hasta acá este video les pedimos que compartan que opinan de las amenazas que está sufriendo el abogado Miguel Ángel del Río lamentable esto hay que tener mucho cuidado hay que protegerlo también que opinan de esto de Vicky Dávila atacando a Camila Zuluaga diciéndole que tiene conflicto de intereses porque le pagaron su moderación en un debate y también qué opinan de esto que está haciendo polo polo y la extrema derecha increíble dilatar dilatar y se sienten orgullosos de hacer esto o sea no dan debates chévere así ganarse 48 millones sin dar debate saboteando reformas saliéndose del recinto ¿no? quien no estaría feliz sin trabajar increíble muy amables y hasta pronto